Y vos vas a hacer la zapata de este. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que hacen todas las zapatas. Atender a los pasajeros, servirles jugo, todas esas cosas. ¿Y vos a dónde vas, Nacho? Adelina, adelina el bebé. Y yo me tengo que quedar mucho para soltar. No, nada más. Hasta que venga Nacho Mar y te rescaten. Nacho, Nacho, ¿por qué? ¿Cerras con llave? ¿Por qué? Nacho. Nacho, abríme. Si yo no me porté más. Si fue una nena buena, abríme, por favor.